¡Misí, misí! ¡Ha llegado la Virgen! ¡Misí, la Virgen está entrando al salón! La maestra inmediatamente se levantó de su silla. Los demás niños se quedaron quietos. La Virgen entró y se sentó en la silla de la maestra. ¿Qué ven sobre mi cabeza? Estrellitas. ¿Cuántas hay? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Son todas iguales? No, hay una más grande. ¿Dónde está? Al frente, la del medio. ¿Por qué es más grande? Porque esa estrella grande simboliza la Eucaristía. Mis siete estrellas representan los siete sacramentos de la iglesia. Los siete sacramentos de la iglesia. Sabrán, si una iglesia es verdadera, si tiene los siete sacramentos, mis siete estrellas. Las siete estrellas son los siete sacramentos de la iglesia verdadera. Algunas de las personas que curioseaban por las ventanas de la escuela, al igual que algunos niños, fueron testigos de ver la campana de la maestra suspendida en el aire. La visita de la Virgen tenía una intención profunda para la vida de aquellos tres niños y un propósito trascendental para el futuro de la humanidad. En la escuelita, donde los estuvo visitando hasta que fue cerrada, la Virgen se comportó como una maestra, formándolos a través de imágenes y símbolos. Un día descubrirían la sabiduría de su enseñanza y transmitirían al mundo el propósito de su visita. Un día descubrirían la sabiduría de su visita.